Compadre su cumpleaños compadre muchas gracias muchas felicidades muchas gracias compadre que quiere comer compadre lo que sea un pedazo de carne un pedazo de carne vamos a ver como nos trata vamos a festejar a mi compadre continuamos compadre que show compadre como te estas pasando compadre? que no haga ruido ese no compadre aqui no pasa nada todo bien mira tenemos a Juanito aqui vamos a agrafar al compadre vamos a saltar el lorito compadre mira nomas compadre que felicidad compadre y esto es para ti nomas compadre esto es lo que te vas a comer tu compadre hay que darle una vez mira compadre el filete de caña cual viene siendo hijo? es lo que viene siendo lo del lomo de la res de la res es cabreria cabreria viene siendo esta compadre asi es? esa porque quiero que la pruebes compadre esa especialmente te lo dieron a ti que si gustas una copita bien notito compadre ahorita andamos en tranquilo porque voy a agarrar la pisteada y hasta la tarde jaja tu? andamos en abstinencia ahorita abstinencia yo si jaja a ver compadre los sonores compadre vamos a ver ay a ver ay si? que tal? parece que estoy comiendo bombones compadre ah si? tiernita la carne grandita a ver Juanito a ver Juanito un mazapán que tiene a ver Juanito por favor que te antojan? se te antojan? el ribay mira no se ve bien la tierna chulada término bien azada está bien azada? está perfectísima yo voy agarrar un pedacito del tibón ¿Quieres probar? Mira como es No ocupan ni dientes para comerte esa carne Yo sé que es un pecado comer tortillas con esta carne Pero se necesita un taco Para el guacamole Te ofendes la carne con una tortilla Pero no La verdad que mi respeto es que chulada De comida blanco Algo bello Y en otro lado me agarraste Está llorando de felicidad Y en otro lado me agarraste Está más feliz que el cumpleaños Está más feliz que el cumpleaños La experiencia De vivir Aquí estar disfrutando de esta comida Es una chulada Es una chulada poder disfrutar con el compa Gavino su cumpleaños No voy a decir números Pero algunos ya 40 como años Sin números Sin números compadre Pero por allá por las primeras peleas de Chávez Por allá andaba Tenías 15 años No Saludos Saludos Se cumpla mucho más Gavino Con una buena vista Con una buena vista Genuino Compares No 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 ¡Gracias! ¡Eso por eso era, compadre! ¡Por allá! ¡Estamos contando eso, que es mal nomás, compadre! ¡Fuera! ¡Es paz de las dices! ¡Feliz! ¡Ni hay menos duple de la monga! ¡Viste lo bueno, compadre! ¡No, beso! ¡No, beso! ¡Anímate, dinero! ¡Muchas gracias! ¡Oye, compadre! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperame! ¡Esperame!